¡Arriba que lo ve los dichas! ¡Arriba que lo ve! ¡Arriba Matadegule! ¡Vamos a Juanito Ramírez Alvaraz! ¡Allá en los Estados Unidos! ¡Arriba Matadegule! ¡Arriba Matadegule! ¡Arriba Matadegule! ¡Opa! ¡Hum, hum, hum, hum! ¡Ale! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito Matadegule, verdad, Dios! ¡Eh, ay, ay! ¡Instant Chepes! ¡Musica! ¡El proyecto! ¡Sigue adelante! ¡Gracias, Rubíngo! ¡Gracias, Jenga! ¡Es un cantante, cantante, cantante! ¡Ale! ¡Ja, Jesús! ¡Esto es, sonos! ¡Ale, tu sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!